Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta, que se mueran por ti Buscando al que se enamora, para hacerlo sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres, y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo, triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Y traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres, y no puedes ser fiel Me dejaste manejando solo, triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto, que te mueres por mí Si es verdad que no te gustó, no te acerques así